¡Suscríbete al canal! Belleza relacionada con las uñas. Estamos para conversar de este tema con doña Giovanna Cavalcanti, quien es manicurista del spa Temazcal, este famoso spa en nuestra ciudad que ya ha estado en nuestro programa varias veces. ¿Cómo estás, Giovanna? Bien, buen día. Buen día. Giovanna, cuéntame, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿De qué se trata de lo que vamos a hablar? Mira, ahora venimos a hablar sobre el esmaltado permanente que está saliendo bastante en esta época por lo cómodo, por lo bonito. Hubo un rato que, bueno, estábamos en comercial, estábamos en otra parte del programa, en que yo te escucho y te veo desde acá, del set, que hablaste con la Macarena Santo, con la dentista, respecto a lo que era el esmaltado permanente. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿todo es permanente? Si tú te echáis un esmalte, es permanente, ¿cierto? Y quiero saber cuál es la diferencia entre el común, que para mí que no me las pinto las uñas, es permanente, y el permanente, que le llamas tú. Mira, los esmaltados permanentes son estos, que son pinturas diferentes, que no se seca, al esmaltar la uña no se seca como un esmaltado normal, se seca sellando con esta máquina, que es una máquina UV. ¿Con rayos UV? Sí, con rayos UV, contra violeta. Se hace un proceso de manicure normal, común, y luego se esmalta y se tiene que sellar con esta máquina, si no, no sella. Aparte que te dura bastante. ¿Cuánto? El precio, aproximadamente un mes. ¿Cuánto es el precio? No se salpica la pintura, se nota el crecimiento de la uña junto con el esmalte. A ver, entonces para que ustedes entiendan en sus casas, Giovanna lo que nos está diciendo, que está ofreciendo un servicio de esmaltado permanente de uñas, en donde no le va a durar 4 o 5 días como le dura normalmente cualquier esmalte, sino que va a usar un esmalte especial, porque el esmalte igual es especial. Sí, no es el común. No es el común, y además para secarse los dedos le van a meter la mano en una máquina con rayos ultravioleta, en donde esa pintura de uñas le va a durar a usted un mes aproximadamente sin saltarse ni salirse. Ahora, ¿y si se la quiere sacar? Para el retiro del esmalte permanente... ¿Tienes que operarla? No, se saca con un producto que tenemos nosotros, que igual es para el retiro de esmaltado permanente. Realmente se deja reposar con algodón y papel al usar como 10 minutos. Ah, pero sacarlo igual es... Igual es un proceso. Es un proceso. Sí, igual es un proceso. Ahora, ¿cuánto vale? El precio del esmaltado permanente normal está en 22 mil pesos, pero por este mes en el espate mascal tenemos la oferta de 18 mil pesos con manicure completa. Ok, si tú me dices 18 mil es la oferta por este mes, pero normal son 22 mil. ¿Y cuánto vale cuando no es permanente? El esmaltado normal, el tradicional, que le dura 4 días, le cuesta 12 mil pesos. O sea, si usted saca la cuenta realmente en su casa... Exactamente. Y todo le sale mucho más económico. Imagínese esmaltarse las uñas una vez por semana, ya para no ser tan dramática cada 4 días. Que se las esmalte una vez por semana, en un mes tiene 48 mil pesos. Si la persona fuera toda la semana a hacérselo, en cambio este por 18 mil le va a durar el mes completo. Ahora, ¿la gente normalmente le gusta tener el mismo diseño, el mismo color y todo igual durante un mes? Hay personas que sí, hay personas que van y se retiran el esmalte. Podemos retirarlo en 15 días, cambiar otro color de esmalte, otro diseño. Sí, pero ¿y para qué se fuera a hacer el permanente si va a estar cambiándose? Es que hay personas que con el sistema nervioso el esmalte permanente le dura poco, por el crecimiento de la uña. No porque se le salte, sino por el crecimiento de la uña. Oye, Giovanna, dime una cosa. ¿Cuál es el diseño que más te piden en esta época? No sé, si yo lo he visto por ahí, si estoy equivocado aquí, pero he visto, por ejemplo, que se utilizan muchos colores como fríos. Así como el verde agua, como celeste, como esos colores fríos. Y esta uña, esta, esta, es de otro color. Sí, ahora se está usando mucho... Por ejemplo, todos estos verdes y este es fucsia, no sé, algo así. Ahora se está usando mucho la francesa, que siempre en verano, en invierno, nunca pasa de moda. Luego, en esta época se está usando también mucho, como me decía, diferentes colores. En esta uña, en este dedo es... ¿En este dedo es...? No, no, este es este. En este dedo del anillo se usa de color diferente o diseño diferente. Puede ser el diseño solo en esta uña y en las demás un solo color. Ah, ¿se usa así? Sí. O sea, esta uña es la que está como de moda, esta es la que le da el toque, ¿verdad? Esta es la... Sí, ¿a qué es? ¿Cómo es la máquina por dentro? Ahí está. Ya, te ponen, te da la luz ultravioleta. Es un poco como lo que te hacen cuando te tapan una caries, que el dentista te pone una luz ultravioleta, algo así. No, 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 no. Pero es algo así, me imagino, ellos terminan de taparte la caries y todo. Claro. Y te tiran un rayo ultravioleta para que se selle bien. Sí. Entonces me imagino que por ahí también va eso. ¿Qué tendrá la luz ultravioleta que sella? Bueno, ¿colores de moda? Ahora, muchos me están pidiendo el rojo y los colores de francesa, que son esos. Después, estos son colores para combinar con, como decía, con una sola uña. ¿Y la gente siente que está en la moda? Sí. ¿O hay gente que sí siempre me diga que lo que a mí me guste no más? Pero no, por ejemplo, lo que se usa en Iquique es lo que también se usa en Miami. Es simple. ¿Sí? Sí. Sí, porque siempre nosotros estamos actualizando permanente el personal. ¿Pero la gente lo pide? Sí, la gente pide. ¿Qué está de moda ahora? Háganme lo que está de moda hoy día. Nosotros tenemos que estar actualizados. Ustedes tienen que estar siempre, digamos, sugiriendo cosas. Dime dónde queda Temazcal, teléfonos. En Avenida Aeropuerto, 2116. Ahora, el teléfono... ¿Teléfono al dente? ¿Lo sabes? No me acuerdo. 27... No, perdón. 21, 71, 27. 21, 71. 21, 71. 71, 27. En Avenida Aeropuerto está también este famoso spa. Giovanna, gracias por haber venido. Muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Estás menos tímida, ¿no? Sí, menos tímida. Estás menos tímida. La primera vez viniste más tímida, ¿cierto? Ya se están yendo los pánicos escénicos. Sí, no te vayas. Ok, bueno, hoy estaba con nosotros Giovanna Cabalcanti conversándonos de este tema que son esmaltados permanentes y lo que se está usando ahora en uñas. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en Ejica del Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!